¿Cómo se puede mejorar la agricultura? La única manera de mejorar la agricultura es a través de colaboraciones. No hay ninguna institución, ninguna empresa, ningún gobierno que pueda enfrentar a los desafíos y resolverlos solos. Así que en los próximos años vamos a seguir viendo una colaboración intensa, vamos a estar trabajando en proyectos digitales, en extensión, en acercamiento con los pequeños agricultores, en temas de políticas públicas, en generar un ambiente regulatorio más cohesivo y más cierto a nivel regional y luego a nivel global. Así que hay muchas áreas donde todavía podemos trabajar con IICA. Ambos somos entidades líderes que tenemos una responsabilidad y una oportunidad de ir trabajando juntos y generar valor para el sector. Bueno, van a haber varias acciones, pero quizás a manera general lo más importante es que va a haber una base de coordinación, de comunicación y de alineamiento para seguir todos trabajando en una agenda común que beneficie a la agricultura en el continente. Y si eso lo hacemos todos poniendo nuestro mejor empeño, nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestro conocimiento, nuestro granito de arena, creo que todos estamos haciendo nuestro trabajo. Un agradecimiento a la IICA por el liderazgo que ha mostrado en organizar esta conferencia, la invitación y aquí vamos a estar el próximo año y el que sigue y el que sigue para participar.